Se consideraría metacine en un principio, al convertir la Matrix en una saga de videojuegos creada por el protagonista, mostrándonos un plano detalle del merchandising y una discusión de lo que podría ser varias interpretaciones de la saga, o una especie de reboot con nuevos protagonistas atestiguando los acontecimientos de la primera película, o un simple golpe de nostalgia al descubrir la nueva Matrix con Nioh y seguir su clásico viaje del héroe, solo que con flashback a momentos icónicos de la saga, como si quisiera buscar una nueva identidad siguiéndose aferrando al pasado, no solo eso, diría que las escenas de acción son demasiado realistas para la franquicia, dejamos de lado el cine de artes marciales de Hong Kong, donde el espectáculo es lo que se vendía con tramas sencillas y con coreografías exageradas y divertidas, y aquí lo reemplazamos con peleas estilo John Wick, donde se busca el realismo y la efectividad ante todo, diría que la trama de esta película es la más básica, es la de rescate, una trama que consiste de Neo y sus allegados tratando de recuperar a Trinity, que ha sido secuestrada en contra de su banda con la memoria borrada y darle la vuelta a la trama del elegido clásico, básica en Nioh, sin contar que tiene demasiadas incoherencias con lo que finalizó la saga, siendo lo más sincero posible, esta no es la matrix que vimos de niños en televisión, donde veíamos un tipo vestido de negro disparando y peleando de manera genial en un espectáculo increíblemente alucinante, y admitámoslo, eso es lo que nos gustaba, la violencia, consecuencias de acción increíbles y casi imposibles que llegaron a ser icónicas, y luego creces y dejas eso de lado y te quedas con el mensaje de la matrix, y por qué no te sigues quedando por las secuencias de acción, yo siento que esto no es matrix, diría que es más parecido a dark city del 98, filosófica y aburrida, y es lo que hicieron en esta cuarta parte, en algunas ocasiones, porque está más enfocada en dar su mensaje que en contar una historia, no, corrijo, en dar nostalgia a la saga, nota final, esta no es la matrix que recortamos, es más filosófica y hasta cierto grado aburrida. Hola, soy John Fenix, si es tu primera visita al canal, da click al botón de suscripción, activa la campanita y deja abajo tu opinión, constantemente las leo, recuerda, siempre sonríe, hasta la próxima.